Por dejar escapar el encanto de un beso Fuimos un par de locos, un poco dejados tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos llorar La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos llorar Mi mirada vacía, tu costumbre de huir Mi forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a desviento Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo Las mil y una noches que pasé contigo La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos volar La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos volar La luna no separe hoy, ni yo, supimos volar La luna no separe hoy, ni yo, supimos volar La luna no separe hoy, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna no separe hoy, ni tú, ni yo, supimos llorar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos separó y ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar La luna nos unió y tú ni yo supimos volar La luna nos unió y tú ni yo supimos volar La luna nos unió y tú ni yo supimos volar La luna nos unió y tú ni yo supimos volar La luna nos unió La luna nos unió y tú ni yo supimos volar La luna nos unió La luna nos unió ¡Gracias!